Bueno, pues estamos inmersos ya en plenas fechas navideñas y llega el momento de hablar de ese tradicional sorteo navideño que pone en marcha cada Navidad, ACITUR y el Centro Comercial Abierto. Para hablar de esta campaña que ya está en marcha desde el pasado 21 de noviembre, nos acompaña Sebastián Tirado, presidente de ACITUR. Buenos días, bienvenido Sebastián. Buenos días, bien hallado. Bueno, pues como decimos ya está en marcha un año más esta campaña, en la que vais a repartir de nuevo 3.000 euros, dividido en tres premios este año, ampliáis un poquito más para llegar a más población y, bueno, ya, como decimos, ya está en marcha en más de 60 establecimientos que se han adherido este año. Cuéntanos. Pues mira, la situación así lo requiere. Nosotros vamos a seguir repartiendo 3.000 razones para comprar en Chipiona, porque ese es nuestro objetivo. Y el lema de la campaña, ¿no? El lema es que compren en Chipiona, que es un sitio maravilloso. Y son 3.000 razones repartidas en 3.000 euros en tres premios. Un primer premio de 1.500 euros, un segundo de 1.000 euros y otro de 500 euros. Pero para comprar en Chipiona. O sea, nosotros no le damos el dinero, le damos la autorización, los cheques, para que compren en los establecimientos adheridos a la campaña. Porque si ellos participan, lo lógico es que después reviertan en los que han participado en esta campaña para fomento del consumo y las compras en nuestro municipio. La campaña, como otros años, funciona de manera muy sencillita. Estos son los tickets que les van a entregar en aquellos comercios que realicen compras a los ciudadanos y ciudadanas de Chipiona. Y luego todos ellos irán a una bolsita, a una urna y de ahí saldrán los afortunados, ¿no? Pues ya llevamos varios años realizando sorteos. Las papeletas se guardan en su casa y nosotros lo que hacemos es un sorteo en vivo y en directo, igual que se hace con la once, la lotería. Y eso sacamos los niños, porque serán cinco niños los que saquen un número. Nosotros lo ponemos en el centro de la plaza de Abasto y ese número, si se corresponde con el que está justamente aquí encima de la papeleta, pues nada más que tienen que presentarlo. Los establecimientos adheridos tienen 500 papeletas cada uno y van repartiendo papeletas. El poseedor de la papeleta lo que tienen que hacer es guardarlo, que lo ponga en la nevera guardado con los imanes, que todo el mundo tiene imanes en su casa, que lo guarde. Y el día del sorteo, pues si corresponde el número extraído por los cinco niños que estarán, no sé quién van a ser, los que estén allí, subirán cinco niños y niñas, cada uno sacará una bola y extraeremos el primer premio, después un segundo premio y después un tercer premio. Y siempre, bueno, ya el año pasado lo hicimos, que sacamos el premio, si en un mes no aparece, pues siempre habrá un número de reservas. Es un sorteo sencillo, pero lo que nosotros queremos es que aparezca y que compren en Chipiona y si puede ser un chipionero, pues mejor que mejor. Pero la suerte que tenemos los chipioneros es que vienen gente de todo sitio, entonces le puede tocar a cualquiera. Entonces yo lo que insto a los chipioneros es que compren en Chipiona y que sean los afortunados chipioneros. Bueno, esos establecimientos participantes estarán identificados, ¿no? También para que los ciudadanos lo sepan. Sí, en el escaparate, en la puerta o en el interior tendrán un cartel que nosotros les facilitamos para que sepan todos los viandantes o los posibles compradores que sepan que este establecimiento, una vez que realice la compra, lo lógico es que le dé una o dos papeletas para participar en este sorteo que es totalmente gratuito porque las papeletas se reparten de forma gratuita a toda aquella persona que realiza una compra en los establecimientos adheridos. ¿Sin mínimo? No, no hay mínimo porque hoy puede ir a comprar 5 euros y mañana compra 50. Entonces hoy te da una papeleta, mañana te da otra y al siguiente te da otra. Cuantas más veces compres, más papeletas tienes y más posibilidades tienes de comprar. Una cosa que queremos nosotros resaltar es que solo hay 40.000 papeletas, o sea, no va a haber 200.000 y 300.000 y 500.000, son 40.000 papeletas. Una vez que se agoten ya no hay más papeletas. ¿Qué ocurre? Pues que en esas 40.000 papeletas que nosotros vamos a repartir en estos más de 60 establecimientos que se están adhiriendo a esta campaña, pues una vez que se agoten ya hay más. ¿Qué ocurre? Que el día 3 de enero en la Plaza de Abasto subirán al estrado 5 niños, niños, niñas, lo que quieran, pequeños y nos acompañarán. Ellos serán los que saquen las bolas. Las manos inocentes. Las manos inocentes que van a sacar las papeletas, los números. Nosotros pondremos en un fotocall que tendremos allí, en grande, pondremos los números y ese será el número agraciado. Ya se hace en vivo y en directo para que todo el mundo vea que son 10 bolas del 0 al 9 menos la última, que tendrá 5 bolas del 0 al 4, puesto que son 40.000 papeletas. No hay más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que una vez que sepamos que los números, pues estamos a la espera de que aparezca el agraciado o agraciada y pueda comprar esos 1.500 para el primer premio, 1.000 euros para el segundo premio y 500 euros para el tercer premio. En total son 3.000 euros que vamos a repartir en compras que se van a realizar en los establecimientos adheridos. Lo que pretendemos con esto es fomentar el consumo en Chipiona. Queremos que la gente compren en nuestros establecimientos, en cualquiera, en todos, pero si están adheridos a la campaña tienen la posibilidad de ganar estos suculentos premios, que después se revertirán en compras en todos o en cada uno de los establecimientos que están participando en esta campaña. Nuestro objetivo principal es crear ilusión, fomentar el consumo en nuestros establecimientos y que la sinergia sea positiva y que todos pasemos unas Navidades acorde a nuestras posibilidades, pero de la mejor manera posible. Bueno, tenemos que recordar que la campaña acaba el próximo 31 de diciembre para poder adquirir estas papeletas, aunque puede que se acaben antes las papeletas. Bueno, el sorteo será el día 3, como dice Sebastián, ¿y cuándo se podrán realizar las compras? Pues a partir del día 3, en el momento que presente la papeleta agraciada, al día siguiente. O sea, si el sorteo es el día 3, a partir del día 4 ya puede realizar las compras, pero si el agraciado aparece el día 8, pues a partir del día 8. No hay un plazo para invertir, ¿no? Un mes para presentar, que ha sido agraciado. Una vez transcurrido el mes, pues ya no tiene acceso, no vaya a venir en el mes de agosto a decir oye, que me tocó a mí. En agosto no hay premio. Bueno, pues esa es la campaña que un año más pone en marcha CITUR y el centro comercial abierto para fomentar las compras en la localidad, especialmente en estas fechas navideñas, en las que todo el mundo realiza alguna comprita. Algunas compras, yo siempre lo digo, en Chipiona hay frutería, hay carnicería, pescadería, hay tiendas de ropa, de calzado, de muebles, de electrodomésticos. Aquí hay de todo. Hay peluquería, hay estética, hay colonia, hay de todo. En Chipiona tenemos de todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es fomentar las compras en nuestra localidad y así evitamos, pues, la salida al exterior, que pueden venir acompañadas de accidentes y otras cosas que no vienen al caso. Lo que queremos es que sean unas navidades muy bonitas, que todo el mundo lo pase bien y que sean tres agraciados de Chipiona. Pero, hombre, que nos gusta que le toque a la gente a Chipiona. Pues, esperemos que así sea. Y, además, Sebastián, desde ACITUR, como cada Navidad, bueno, durante todo el año, pero especialmente en estas fechas, ponéis en marcha también una serie de actividades, ¿no? Para adultos y pequeños y muy familiares, ¿no? Cuéntanos qué vamos a tener este año. Además de este premio de 3.000 euros que acabamos de dar a conocer, desde ACITUR tendremos una serie de actividades programadas para estas entrañables fiestas navideñas. Lo primero es que vamos a poner a nuestro Papá Noel por las calles el sábado día 10 y el domingo 18 de diciembre por el centro de 10 y media a 1 y media y de 6 y media a 8 y media. La actividad del domingo solo será por la mañana. El domingo 11 y el sábado 17 de diciembre, este día 17, se hace el paseo por la mañana y el fotocall por la tarde en esa zona de la avenida de Rota de la Laguna. Lo tendremos de 10 y media a 1 y media. El Papá Noel tendrá también un fotocall para los días viernes 16 de diciembre en el centro de mañana y de tarde. Por la mañana de 10 y media a 2 y media y de 6 a 8 de la tarde. Y el sábado 17 en la zona del Parque Blas Infante por la tarde de 5 a 7 y media. Es un acto en que los niños se harán fotos con Papá Noel, tendremos preparado un fotocall para que todos pasemos una jornada entrañable y bonita. El viernes día 30 de diciembre, por la tarde de 5 a 7 y media, en la zona de la Plaza de Abasto, tendremos magia a cargo del Mago Paco. Este año, como viene siendo tradicional, Asitur organiza lo que son las campanadas infantiles. Será el sábado 31 de diciembre, a partir de las 11 y media, en la Plaza de Abasto. Tendremos un DJ infantil, tendremos música, pondremos todo lo necesario para que los pequeños se tomen las uvas en compañía de los mayores. Y pasemos una jornada maravillosa, entrañable y que Asitur va a poner todo lo necesario para que la fiesta sea acorde a lo que todos pretendemos. Una fiesta infantil con los pequeños pasándolo bien. Y recordar, de nuevo, que el día 3 de enero de 2023, a las 12 de la mañana, en la Plaza de Abasto, se llevará a cabo lo que es el sorteo de las papeletas y de esta campaña maravillosa de 3.000 razones para comprar en Chipiona. Que, como decimos nosotros, son muchas más, pero en este caso son 3.000 razones. Un primer premio de 1.500 euros en compras en Chipiona, un segundo premio de 1.000 euros para comprar en Chipiona y un tercer premio de 500 euros en compras en Chipiona. Nada más, desearos una feliz fiesta y un próspero año y que todos juntos pasemos unas felices Navidades. ¡Gracias! 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 Gracias.